Buenos días mi queridos espectadores y estamos en un nuevo video para el canal y me encuentro con mi primo en este servidor En el cual estamos, vamos a jugar Creeper Attack Que es lo que es, es un minijuego de Hypixel y por ende estamos en el servidor de el, en el arcade lobby Que se trata de Creeper Attack, Creeper Attack se trata de que van a venir 4 Creepers desde los extremos, o sea, un Creeper aquí, un Creeper donde está ya, otro Creeper y otro Creeper Ya, y estos van a venir por olas, que es lo que van a hacer los Creepers, los Creepers se van a dirigir por este caminito que está por aquí Hasta llegar hasta acá al centro, en el bloque de la esmeralda va a haber un aldeano Y nosotros tenemos que proteger al aldeano de las explosiones de los Creepers Ya, obviamente a medida que vayan aumentando las olas van a ser, van a salir, van a ser mucho más complicadas de como poder matar a los Creepers O porque se les unen monstruos para evitar que los maten tan rápido, o porque van a tener más vida Ya, así que vamos a tener ojo con el, vamos a dar ojo con este juego, a ver que tal le entretiene a mi primo, a ver Ya, tal como lo dijiste, ya, tal como lo dijiste, suena bueno, suena bueno Ya, entonces, mira, mira, vamos para acá ¿Vienes? Ah, yo te fijo, yo te fijo Ah, yo te fijo Ya, ven, 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 ven Ya, colócate de un lado, coló, da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo, síguele pegándolo más Ya, listo Y por cada, por cada, mira, aquí hay otro, mira, mira, aquí hay que ir a matar nomás, aquí Ya, entonces hay que evitar que lleguen los Creepers a este lado, ya Ya, y si te das cuenta, a donde te sale, eh, ola uno, te sale el oro, gold Ya, entonces tú después vas a cliquear donde el aldeano y puedes ver tus mejoras Puedes mejorar, hay algunas que van a ser permanentes, otras que van a ser temporales Ya Y ahí te sale también los top jugadores Depende de cuántos mundos estés matando y etc, etc, etc Es que depende, pues Aquí cuenta todo en realidad, cuenta, cuenta zombie, cuenta Creeper, todo lo que tú mates Muerto Muerto Ya, un Creeper menos, bien Ah, todos se van al mismo, ah, todos se van al mismo Creeper 135 Recuerda que hay un arco también Ya Uy, quita bastante el arco en realidad, ¿eh? Como para que no Ahora me voy a encargar yo de este Creeper primero Y ahora me encargo de ti ¡A ti me parezco! ¡A ti me parezco! Ya soy pro Es el top de jugadores Ya También hay que tener cuidado Hay que tener cuidado que Mira, mejor no te prefiero spoilearte nada, ¿ya? No, o sea, prefiero que tú te asombres por la dificultad que puede haber esto en estas olas ¿Ya? ¡No! Debra ¡No, no, 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 no ¿Qué le pega esto? Lo que me está siguiendo Yo estoy, yo estoy ocupado con un Feeper ¡Oh, otro! ¡Oh, otro! Yo estoy ocupado con un Golem Yo estoy acá ocupado con un Feeper Listo Mira, ahora me estoy ocupado con un Feeper Raqueando a mí Es que yo tengo Una técnica aquí Yo lo único que hago Es que me siga el golem Ven para acá Ven para acá Ven para acá Y el resto nomás Lo único que hago yo Es que después Le sigan pegando Con respecto a A medida que vayan pasando Las cosas Ojo no Estoy atacando nada Porque Regenero Y le pego No Creeper 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 Listo Pégala al golem Pégala al golem Pégala al golem Muerto Muerto No le queda nada Uy harto Uy harto Listo Listo ¿Qué más puedo hacer? Iron reward Iron reward Iron reward Es mucho más chetado El traje El traje Te dura Y te dura Por montones Vamos ya Voy a defender A este compañero Yo Que lo quieren matar Se lo quieren matar Te ayudo Te ayudo Te ayudo Listo Y aquí está Y aquí está el otro Ese parece que reventó Uy está Sí reventó Porque le queda 80% De vida No hay que te sale ahí Trader health Entonces te indica La cantidad de vida Que le queda Al Espérate que me Que me mata Que me mata Ahí está Me voy a cargar Me voy a cargar De este Me voy a cargar Igual Me voy a cargar Acá hay un creeper 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 Y acá hay otro Que ni siquiera Le han pegado Ya Necesito Un arma Que haga más daño Un arma Te recomiendo armadura Mira que creo Que va por Creo yo Que esto va por Hoy Necesito que me ayudes Necesito que me ayudes Ok Es que estoy Con un creep eléctrico Aquí Apurate que no llega Llega Ya está llegando Ya está llegando Ya está llegando Muerto 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 Ay al fin Explotó Tengo 600 de horas Tengo 600 de horas 632 Un gol Un gol Un gol Sale de ahí Sale de ahí Sale de ahí Sale de ahí ¿Veis? Entonces va aumentando Mucho más la dificultad Mira me está Raqueando a mí ahora Por lo menos 60 de vida Hola Necesito que alguien Me ayude Todos los creepers Han muerto Vamos a hacer así Vamos a pegarle Vamos a pegarle Uy aguanta Galeta Este traje Vamos Lo mataron Ok Ok Espérate Que me matan Que me matan Que me matan Que me matan Por último Por último me matan Pero matan Matando a este No Me mataron Regenero Estoy que regenero Espérate 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 Me queda 30 No Explotó también Me queda 20 No voy a conseguir No voy a conseguir El light Para hacer bastante daño Igual Pero yo ¿Tú ya estoy Con hierro ya? No No Tenís que ponerte Con hierro Hola No Me mataron Otra vez Parece Si me mataron Bien O sea Mi internet aguanta Pero no es como Para decir Uy está todo Completamente bien Voy a pegarle El de arriba Voy a darle El de arriba Que parece que Estaba dando Bastantes problemas No Ya Perdimos Perdimos Ya GG Vamos a otra Creo que esta sería La segunda partida Y creo que Podríamos después Largar otro Menijuego Como que podría ser Eh Murder Mystery O podría ser otra cosa No sé Aunque yo pienso Yo pienso que Murder Mystery Lo podría dejar Para otro video Pienso que después Podría dirigir Podría ser otra cosa No sé Ya First wave Entonces Me voy a encargar Me voy a poner aquí Tres Dos Uno Vamos Recibimos con un flechazo El creeper Otro más Otro más Le quito la mitad Me viene a ayudar Otro compañero Listo Todos los creepers Han muerto La próxima ola Empieza en diez segundos Uy diez segundos Y ya veo Uno ya Así que Ya Vamos haciéndola así 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 Ya a ver Hay que estar atentos Ahora porque Ahora vienen Zombies Ya veo Ya veo Ya veo Dos Uno Ya Ya yo me encargo De los zombies acá Si en efecto Vienen los zombies Ah ya Ya está listo ¿Veis? Si hasta el momento Está Es fácil Es fácil Hay que decirlo Pero es Exacto La coordinación A ver Te doy un flechazo Mira con un puro flechazo Te quito dos barritas Entonces Bueno O eso creo yo Ya Uno menos Ok Ok Queda un puro creeper Ese creeper ya se murió Ya Hay que estar atentos Ojo Tenéis que tener Tenéis que estar Atentos en todo momento Porque no vaya a decir Que aparezcan los de los golem Y cuando tú estés con traje de cuero ¡Ahí hay uno! Hay un golem Sí, sí Estos son los que Es que Por algo se llaman golems Si son de hierro Lo voy a poner aquí No El zombie me empuja Me empuja Me empuja el zombie No Tengo que tener Mucho cuidado Porque estoy muy delicado De salud Tengo 3,5 cora A ver Vamos a darle A este Uno menos Vamos Espérate que escucho Ah ya Ok, ok, ok Allá Listo Ok Ok Listo Acá hay otro Que no ha sido Listo Asegúrate De También Tirarlo A los esqueletos Porque A pesar de que Los esqueletos Se vean como Indefensos Y te mueves No Recién vi uno No No me había dado cuenta ¿Es en serio? Ya Me encargo solo De este Me encargo solo Lo llevo todo bien Todo controlado Ok Te ayudo Por tan comino Según tal Es para Para aumentar Las ganancias Así que Llevo 545 Atento Ya Menos mal Que le pegamos Lo suficiente Como va a poder Matarlo De manera Rápida Ahí Vamos Vamos Ya Bien Bien Voy a apurarme Ya Bien 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 Hay que estar Mira Estamos Ubali Sí Acabo De verte Acabo De verte A ver Que le llevo La contra Que le llevo La contra El golem A ver El golem Está ocupado Ahí Vamos a hacerle Así Así Bien Perfecto No sé Si le habría dado O no Ya Ok 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 Que le pego Que le pego Que le pego Que seguir pegándole Matamos Al creeper De paso Me mata El zombie Ya Bien Ah Mataron Al creeper Mataron Al golem Bien No Ya me morí No Ya me morí Me morí Me matan Bien A ver Hay explosiones Eso significa Llegaron Tres No 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 Hay un blaze Bien Le di A ver Tengo El melee Power up Si aparece Un Si aparece Un golem Lo voy a activar Bien 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 Tarde Tarde Mira Por lo menos Llevamos 60% 60% 60% Atento con los golem A ver si vienen Ah no 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 Me voy a encargar del chico Me voy a encargar del chico Ya A ver Escucho Explosiones de fondo Ahí hay uno A ver Espérate Que me está dando Un Hombre cerdo zombie Que Carga bastante Ok Que me mata Ya Ok 652 Y ahora si A ver Espérate Que no está aguantando De todo el internet Ojalá que no se me vaya Aunque no Creo que se me vaya Porque lo reinicie Y si no Ya es problema De ya De 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 perro vaca Ya así que Ahí cargo Ahí cargo Ahí cargo Prefiero Mil veces que me maten A que después Me digan Alternate Por Por eso Aunque creo que puedo Colocar Barra Rejoin Parece Si me acabo de dar cuenta Oh Dos golem Dos golem Espérate Que hay Hay una persona Que está teniendo problemas Aquí Y hay un creeper Que no Ni siquiera Le han hecho daño Entonces Vamos a hacerle así 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 Lo mato Lo mato Listo Mira Mira me van a matar Me van a matar Tanque Estoy a un toque A un toque Me dan un toque Y me matan Me mato Está muy roto Está muy roto El golem Que lo Que lo mato 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 Vamos Lo maté Bien No Y me mató Un baby pigman Es que me dejó Tanto caos Deja tanto caos O sea Podí llevarle la contra Pero te deja muy tocado Aquí hay uno Que está completo de vida No No Tiene 20 de vida No 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 Ya morí Vamos Lo maté Me mato Es en serio O sea Me mato uno Pero me llega otro Da lo mismo Que lo que sea Y me matan Ya Me voy a cargar De dos creepers Nomás Hay dos creepers Acá Uno Uno normal Y uno cargado Ya Me voy a cargar De este yo Ay pero me sigue Toda una horda De zombies Cargado 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 Ay Me mataron Me mataron Ah no No Casi Casi Ha sobrevivido 17 rondas Vamos por la última Así por si finalizamos el video Ya Ya Si pero Fíjate que Como que te No se porque Pero Yo gracias a las cosas Que te hacen Cliquear bien Yo ahora tengo Un promedio De 9 10 clics Por segundo Lo que antes Era 8 7 Yo puedo hacer Yo puedo hacer 10 No 11 11 Y lo máximo Que voy a llegar Creo que son 11 Con una pura mano Osea Más bien decir Con un puro dedo De tantos clics Me dolió Como te vas a doler El cuello Si es la mano Como perro vaca Osea Ya Ya Pero me gustan Osea Yo prefiero Que no sean Que Yo prefiero Que sean juegos cortos Porque como Como esta el internet No soporta mucho Y Y Tampoco Me voy a estar Toda una hora Solamente Para que después Te diga Te han echado Por Por Como se llama esto Por problema de conexión O te dicen Te han kikeado Porque El servidor No pudo responder O algo así Por el estilo Y te dice Y te kikean Si Te dice Falla Habeception O algo así Sale Ya 15 segundos Más Empezamos Si es que No se unen Dos personas Más Vale 10 4 3 2 1 Ye Y a ver Vamos mirando Por aquí Por acá Por allá Por acá A ver Voy a saludar Al creeper A ver Si ustedes se colocan Yo me voy Ahí está ¿Por qué te voy a poner Es el primero? ¿Por qué te voy a poner Es el primero? Ya Bien Bien ¿Ya está listo ya? Listo Ya 40 de oro 40 de oro Yo también Oh zombies Oh zombies Que me cargo al zombie Que me lo cargo Creo que me lo cargué 76 Oye Y el otro parece que apenas sabe pegar Porque estaba así Estaba Estaba así Ñe 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 Ahí Ahí Si ustedes se hacen para un lado Ahí sí Le puedo pegar un flechazo ¿Ah? Sí Sobre todo si lo tienes cargado Lo tienes pre cargado O sea Antes de que los zombies Antes de que los creepers aparezcan Antes de que los creepers aparezcan Eh Les doy un flechazo Ya Ok Yo también Ok Yo también Estoy haciendo Somos tan igual Somos tan igual Es que es una técnica que tengo yo Después me di cuenta Voy a ayudar a este compañero Se me ayudó a precargar el arco No importa Ya Hay un golem Y parece que me van a No 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 Está surgiendo de a poco Está surgiendo de a poco Está surgiendo de a poco 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 Cuesta que cargue Me está Está costando un poco que cargue Si no la otra sería Que me tuviese que salir Y tuviese que A reconectar Con barra rejoin Si Aunque no sé si para Estar disponible para este modo Yo creo que si Pero si es high pixel Me mató el golem Ayuda cabros Ayuda cabros Ayuda Ayuda Estoy a un toque Estoy a un toque Ahora ya no maté Ahora ya no maté Y yo corriendo como tonto Ya tengo 304 Ahora tengo un poquito Un poquito menos Porque A ver A ver A ver Se la guía pero por montones Ojo Se me la guía pero por montones Ah Ya lo me mataron O sea Técnicamente Estamos tan rápido Que Ahora Ya Ahí está Ya listo Uno Y a uno menos Ya Y a uno menos Otro Ya ok 474 A ver A quien le doy No le di a ninguno Pucha Si estoy 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 aquí yo Si espérate Que Oh estoy Lagueado Lo más probable es que pierda la mitad O pierda No no Pierda la mitad Pierda como un porcentaje pequeño De Yo no sé si me morí o no Este momento Ay que pena Maldición 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 Hoy Ahora Ahora si que quede mal Ahora si que está Ahora si que ya no cargó Ahora si que quedaron todos quietos Ya voy a hacer barra rejoin Porque me echaron Barra rejoin Ya me enviaron Me están enviando Espérate Espérate que me están enviando Acá a rato Espérate Termino 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 la onda La ro La ola Avísame cuando esté Porque me dice Que Acabo de ver Con la capa De la pistón Me dice Que está enviándome Al servidor Pero me dice El juego ha empezado Y me dice Por favor Intente otra vez Y entonces Por eso mismo estoy esperando A que termine la ola No me deja entrar Con rejoin No me deja No me deja unirme otra vez Me manda No ya Ya terminó No ya Ya terminó Terminó Si Ya Vamos a despedir entonces el video Espérate Espérate Espérame Espérame Ah me voy a robar Ah me voy a robar Ah no ahí te veo Ya espérate Ya A ver Ven para acá Y bueno Esto ha sido todo Por hoy Este video O sea He intentado hacer Lo que más pude Con el internet Al igual que con el modo de juego Pero por lo visto El internet no quiere No quiere avanzar Ya Y Te sentiste ¿Te gustó el modo de juego? Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Ya Si les gustó el contenido Por favor suscríbanse Si me quieran apoyar con un like Y por favor pueden compartir este video Ya Los agradezco mucho Venme de aquí sale A party game 2 Game Is Starting In In 30 seconds Y se pincha aquí para jugar Entonces ¿Cómo se llama eso? Por eso Por algo es mucho más rápido Pero Bueno Como Sigo Creo que ya dije todo ¿Cierto? Bueno Y una vez hecho esto Me despido Adiós Ya Ya Gracias.